Dime si me va a querer Soy hombre de poco hablar consuelo No tengo nada que ofrecer Un con un con gallo y un lucero Y la luz de la mañana Que entra por mi ventana cielo Y los ríos y la montaña Y el viento que peina tu pelo Yo quisiera ofrecerte el mundo Y no puedo ¡Vamos! No me tienes que ofrecer Tu mirada es lo único que quiero Dormiremos cuando el día Se acueste y encima ver potrero Y lo grito hará su canto Y entre perma y pato Soñar en algo Y de tanto amor tu cuerpo Le dará mi vientre lo que espero Y un retrato de tu cariño Te quiero Te quiero No tengo nada que ofrecer Tu mirada es lo único que quiero Y un retrato de tu cariño Te quiero Te quiero Así arranca esto De entrada Raquel Zapico Hemos dicho viva Ronda Viva Lebrija Una y mil veces ¡Viva! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, mi pueblo! Muchas gracias ¡Hola, mi pueblo! Siempre que aparece Raquel Zapico Y Lebrija por aquí Pasan cosas bonitas Raquel Muchas gracias Bueno